Música Quisimos darle este marco de todas las actividades que se están generando cargarla en octubre para que sea una celebración de todo el mes entonces el mes del aniversario se transforma en una cantidad de actividades semana a semana no solamente artística, sino que van a haber actividades pedagógicas van a haber visitas, charlas, etc. entonces vamos a ir ordenando un poco el panorama dentro de este mes Música 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 Estamos en esta bienal de arte inclusivo que organiza el Instituto Teletón el año pasado ya tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos son oportunidades muy interesantes porque además de que los niños pueden mostrar su trabajo en el colegio logran conocer otras realidades, vincularse con otras realidades digamos artísticas y culturales y sociales también así que este mes ha sido especialmente interesante para nosotros en ese sentido Esa es nuestra idea con los chiquillos que se puedan abrir espacios en los ambientes universitarios porque en el fondo la continuidad también va por ahí independiente de que estudien música, nosotros no estamos formando música, estamos formando mejores personas y la música es un medio para eso Yo encuentro bacán así es mi opinión que salir a tocar a otros lados para hacernos más conocidos y ir avanzando el proyecto avanzando, lanzando y ir a tocar a otros lados hace bien tocar en a otros lados Hoy nos parece súper bueno como que es una oportunidad súper única la que nos da el colegio de poder presentarnos y demostrar nuestro talento y eso me pone súper feliz el entorno y todo lo que disfrutamos haciendo como conjunto ¡Suscríbete al canal!